La conciencia es esa débil voz interior que nadie escucha, por eso el mundo anda tan mal. La gente sufre ya por lo que va a pasar, en una era venidera. No hay que sufrir por lo que traiga el mañana. El fin del mundo lo anunciaron para el año 1910. Pues, el espíritu de la Navidad pasada. Creí que eras más alto. Escucha, Scush, si a ti te vinieran por tu bondad, serías más pequeño que una brisna de polvo. Mickey, el espíritu navideño no viene de una fiesta, viene de compartir las fiestas con la familia y los amigos. Y a mí me parece que Donald tiene el mejor amigo que alguien podría desear en ti. Qué buen niño, ¿verdad? Y grandes noticias, creo que Pinocho en serio espera volverse valiente, sincero y generoso.